No vamos a decir que Europa está de rodillas ante China. Sería exagerar un poco. Lo que sí podemos afirmar es que Xi Jinping los puso en cuclillas, resignados más cerca del piso que nunca, agotados y mirando al líder chino de abajo hacia arriba con mucha frustración, por cierto. Una cumbre entre el viejo continente concluyó con un desenlace que nadie esperaba. Cooperación mutua y recíproca es lo que exigió Xi Jinping e incluso hizo un llamado a no romper los puentes con Vladimir Putin a pesar de la imposición que llega desde el norte de América. Los representantes de la Unión Europea han quedado atónitos. ¿Qué más ha dicho el líder chino? Los detalles a continuación. China apretó la soga a Europa en la reciente cumbre que efectuaron ambas regiones para estrechar sus lazos bilaterales. Y es que Xi Jinping realizó una jugada maestra donde impuso su agenda y peculiaridades comerciales. Resulta que el mandatario chino no permitió imposiciones neoliberales por parte de Ursula von der Leyen. Al contrario, manifestó las intenciones del gigante asiático de establecer negociaciones recíprocas y sin un beneficio mayor para la parte europea. De esta forma, no da la espalda por completo al bloque comercial del viejo continente, pero sí deja claro que no aceptará las imposiciones que llegan desde Washington y mucho menos romperá las relaciones con Moscú. Y es que en el periodo, China garantizó un récord de 190 mil millones de dólares en volúmenes de importaciones y exportaciones con un saldo favorable de 11.300 millones de dólares por encima, convirtiéndose en el principal socio de Vladimir Putin. La verdad es que Europa quiso pasarse de listo con Xi Jinping e imponerle sus criterios y políticas, pero le salió el tiro por la culata, ya que el mandatario asiático fijó acuerdos de reciprocidad comercial y abogó por un intercambio equilibrado. De hecho, obvió las propuestas de los europeos que tienen algunos vestigios de Norteamérica y señaló que su postura internacional aboga porque todos los países tengan la posibilidad de potenciar los lazos de intereses y colaboración. Incluso la decimocuarta cumbre y primera presencial desde 2019 culminó con un desenlace inesperado. Se trata de la postura de Pekín de no permitir a la delegación europea un desenlace comercial desigual y, por consiguiente, propuso unas relaciones constructivas y estables. Lo cierto es que aunque hace unos años se vislumbra una inestabilidad y confrontación en las negociaciones chinas y europeas, donde el déficit de 400.000 millones de euros han marcado las relaciones, los chinos terminaron de adoptar medidas más concretas para el acceso al mercado. Sin dudas, China impone su agenda y condiciones a Charles Mitchell, Ursula von der Leyen y Joseph Bollel, todos los representantes europeos que intentaron vencer a Xi Jinping para que deje de lado las relaciones con Moscú y priorice el comercio desigual con Europa. Sin embargo, fue peor la solución de Pekín que la propuesta de la Unión Europea. Xi Jinping manifestó su interés de reciprocidad comercial y que se creen condiciones de competencias equitativas, al tiempo que pretende reforzar la resiliencia. De igual modo, el mandatario asiático arremetió contra los altos funcionarios europeos y dijo que abordará las dependencias críticas de sectores específicos y respetará las reglas de la Organización Mundial del Comercio. Es por eso que durante la cumbre enfatizó, el mundo atraviesa cambios que hay que frenar como las fuerzas que impulsan la multipolarización y la globalización, y advirtió que ambas partes tienen responsabilidad conjunta de proporcionar equilibrio económico internacional. Por otra parte, Xi Jinping acorrala a la Unión Europea, pues evadió las intenciones de cerrar las puertas a Putin y los hizo reflexionar sobre la posición que el viejo continente y su bloque ha tomado con respecto a los sucesos de Oriente Próximo. De hecho, instó a los europeos a mostrar responsabilidad en el rumbo que está tomando el planeta y mantener una relación bilateral constante sin que haya discriminación y mucho menos litigios que conlleven a acrecentar la crisis mundial. Lo cierto es que China acorrala a la Unión Europea. No le cerró los convenios mutuos, ni mucho menos le da la espalda. Al contrario, los obliga a negociar de manera equitativa y a respetar los principios de la Carta Magna de las Naciones Unidas. Tal es así que la intención de China es que Europa tiene que hacer frente a las emisiones de metano, respetar las leyes que generen acciones contra el cambio climático y, sobre todo, triplicar la capacidad de energías renovables, duplicar la eficiencia energética y sumarse a los compromisos mundiales sobre la salud mundial. Tras estas conversaciones, Xi Jinping apretó muy duro a los europeos y es que conoce las intenciones de Ursula von der Leyen y puso un freno enorme a la manipulación con la que llegaron a la cumbre entre Pekín y Bruselas. De hecho, intentaron imponer su agenda y condicionar a Xi Jinping, pero este los puso de cuclillas al imponerle la necesidad de establecer nuevas relaciones de comercio constante, equilibrado, equitativo y racional. Asimismo, dejó claro que ambos socios no son rivales y, por consiguiente, abogó por superar con creces las diferencias en función de los intereses económicos comunes. La verdad es que el mandatario chino puso un parate a los manifiestos neoliberales de los líderes de la comunidad europea. De esta forma, China incide en la construcción de un modelo mundial de entendimiento y confianza mutua a través de la comunicación estratégica y donde se fortalezca la cooperación de beneficios compartidos. Por tanto, defendió el paradigma de las economías emergentes y el rol de un trato internacional en materia de salud, cambio climático, derechos humanos y libertades fundamentales que no son negociables bajo ningún concepto. Tal es así que rompió los cánones y restricciones de diálogo y manifestó el interés por que los negocios crezcan con Europa, a pesar de que muchos líderes europeos piensen que la base industrial será socavada por la competencia desleal. No obstante, Xi Jinping los puso a pasar trabajo, sobre todo porque insistió en la competencia respetuosa dentro del mercado único y apuntó a la reducción de riesgos, y continuó abogando por la exportación desde China de materiales críticos utilizados en aplicaciones tecnológicas limpias. Lo cierto es que Xi Jinping pone contra la pared a los europeos. Se van con la cabeza gacha después de que el mandatario chino impusiera sus agendas económicas y postura propositiva con respecto al comercio bilateral. Los europeos vuelven a hacer un papelazo. Vaya status quo que defiende Xi Jinping a toda costa. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande 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 La Patria Grande